A contar del martes 17, la crisis de la basura que vive Iquique desde inicios del verano espera ver su fin. La empresa Cosemar se hará cargo de la extracción de residuos domiciliarios en la ciudad, trayendo consigo cambios en el horario en que cumplirá estas funciones. ¿Será esta la solución al problema? ¿Qué debe hacer la comunidad para aportar al fin de esta crisis? Que se produzca un cambio en el horario de recolección no implica un riesgo. Los riesgos aparecen cuando tú haces uso indebido o no respetas los sistemas o los horarios de recolección son demasiado extensos. Hay otros factores. Desde Acción Sanitaria de la Ceremi de Salud dicen conocer solo por la prensa la medida de nuevos horarios de extracción de desechos domiciliarios. A pesar de ello, entregan recomendaciones a los vecinos para que aprendan a administrar mejor la basura que generan en sus hogares. Si es en la mañana, en un horario X, ojalá sacar la basura de la mejor manera, doble bolsa. Ojalá poner canastillos afuera de la casa para que no tenga acceso a la población de perros vagos que hay en la ciudad que tampoco podemos desconocer. En el caso que existan contenedores, digamos, en la vía pública, abrir los contenedores para depositar la basura dentro y no tirarlas, digamos, alrededor del contenedor, que es lo que habitualmente uno logra ver cuando se instalan estos contenedores que al final terminan siendo un problema sanitario más que, digamos, facilitar, digamos, el sistema. Y lo otro, digamos, el manejo de la basura en la casa. O sea, en la casa igual la basura hay que mantenerla, digamos, tapada para evitar, cierto, que constituya un foco de extracción de vector y proliferación principalmente de mosca. Según el municipio, la población Jorge Nostrosa y el sector sur, sin delimitar un cuadrante, en este último caso, verán recoger su basura durante el día, sin tampoco definir un horario preciso. A seis días de que entre operar COSEMAR y el nuevo horario de retiro de basura, la comunidad poco sabe de esta medida. ¿Creen los vecinos que esta idea vendrá a solucionar el problema? Yo como usuaria me imagino que si yo voy a dejar mi basura en la noche, cierto, obviamente porque quiero que al despertar o al comprar el negocio, no haya basura fuera de mi casa. Creo que la basura en el día de la mañana o en el día, con el tema del sol, cierto, empieza a descomponerse más rápido. Entonces, el tema del olor, el tema de la infección, es muy importante. Creo que no van a mejorar las medidas si toman esa, si toman en este caso ese horario. Creo que probablemente no pase solamente por el hecho de cambiar horario. Puede ser una reformulación, una prueba, ¿no? Pero probablemente pase también por la capacidad que tengan ellos de personal, de maquinaria, cierto, de la capacidad de poder realizar la tarea, de entregar el servicio según lo que entiendo. Yo creo que sí, yo creo que eso es para tener los turnos de usar los mismos equipos que se usan en el día en estos sectores. Lo van a implementar para la noche también, o sea, pero si ayuda a la descongestión de la basura sería ideal. La difusión de estos nuevos horarios de retiro y los lugares precisos donde se realizarán se hacen urgentes, junto con la colaboración de la comunidad. La idea es evitar que la crisis de la basura se vuelva un tema de nunca acabar, por el fin de nuestra calidad de vida y de la imagen que proyectamos como destino turístico. Gracias.